a David Ortiz y Joel López. Patricia Pérez nos tiene más información del tema precisamente desde la Policía Nacional. Adelante. Así es, Charis, gracias. Y muy buenas noches, tal como adelantas. A casi 24 horas de este ataque al exjugador de béisbol de las grandes ligas y gloria del deporte nacional, David Ortiz, cuyo hecho también resultó herido, el comunicador Joel López, la Policía Nacional todavía no ha ofrecido ningún detalle nuevo sobre cómo va la persecución del segundo implicado en este ataque, así como del presunto autor intelectual en este hecho que ha conmocionado a todo el mundo. En este momento se presumía que aquí en este Palacio de la Policía Nacional se realizaría una rueda de prensa en la que se ofrecerían detalles sobre cómo va la investigación. Sin embargo, una fuente de entero crédito reveló a Noticentro que ha sido suspendida sin explicar los detalles por los cuales se tomó esta decisión. De este silencio que mantienen las autoridades de aquí de la Policía Nacional se puede inferir que la Policía Nacional trabaja de manera sigilosa y celosa para a la mayor veredad posible presentar a todos los implicados en este atentado que, como sabemos, ya ha alcanzado ribete internacional. Hay que decir que más temprano se refirió sobre este tema el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien aseguró, a pesar de que muchos lo criticaron, que República Dominicana sí es un país seguro. Escuchemos lo que dijo esta mañana el Procurador Jean Alain Rodríguez. Un hecho lamentable con el cual estamos trabajando arnomes en conjunto con la Policía Nacional para poder presentarles a ustedes oportunamente las informaciones del lugar. Pueden estar seguros que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder presentar a la ciudadanía los resultados y las consecuencias del lugar por un hecho tan lamentable. Sí podemos anticiparles como parte de la investigación que hasta ahora todo arroja a que no se trató de un intento de asalto ni de un intento de robo. Más adelante presentaremos ya de una manera más concreta los hallazgos de la investigación. Hay que decir también que por el momento se desconoce dónde se encuentra el joven Edi Vladimir Félix García quien hasta el momento es el único detenido que ha asentado la Policía Nacional luego de que ayer fuera detenido por algunas de las personas que se encontraban en el lugar del hecho y su madre hoy ha estado recorriendo varios hospitales haciendo un llamado a la Policía Nacional y también a las autoridades para saber dónde se encuentra su hijo muy angustiada porque sabe que fue golpeado de forma bastante salvaje si se quiere por esta agresión que cometió en contra de nuestra gloria nacional David Ortiz y el comunicador también Joel López hay que decir que en este palacio de la Policía Nacional algunos de los medios de comunicación se han retirado todavía quedan algunos de los colegas que se apersonaron acá hasta este palacio de la Policía Nacional porque se rumoró que había una rueda de prensa en la que se obterían los detalles sobre cómo van las investigaciones en torno a este caso que ha alcanzado dimensiones internacionales la Policía Nacional también informó un accidente quien ayer huyó a pie de la escena del crimen hay que destacar que el Ministerio de Interior y Policía reveló que dispuso el cierre de manera temporal del establecimiento donde ocurrió el hecho del establecimiento D.L. Bar & Lounge donde ayer fue herido de bala nuestra gloria nacional del deporte David Ortiz con esta información Charis aún nosotros permaneceremos unos minutos más para ver si obtenemos alguna otra información por parte de las autoridades que arrojen luz sobre este hecho lamentable en el que ha sido herido de bala y que ya se encuentra en Estados Unidos o que por lo menos partió hacia Boston nuestra gloria nacional David Ortiz yo regreso contigo al estudio gracias